Muy buenos acuerdos, en el tema de seguridad le pedimos que nos mandara más refuerzos, que nos mandara equipamiento, que nos diera la facultad de poder tener nosotros la investigación que en el día de hoy no tenemos. Es incongruente que teniendo unos sistemas tan importantes como Plataforma México, hoy no tenemos nosotros una investigación exacta de la delincuencia en Nayarit, por eso nosotros tenemos que empatar la investigación a nivel nacional para poder tener esa información a tiempo. También hablamos en el tema del penal, también le dije que era un tema que necesitábamos que resolviera, cómo es posible que cero incrementos a muchos rubros en Nayarit, solamente uno incremento, ampliar el penal, entonces no se puede. Nayarit ya no está para poder estar recibiendo más problemas sin estar capacitado. En materia de carreteras viene la carretera más importante con 7 mil 700 millones de pesos que viene Jala, viene Jala-Compostela, Compostela-Las Varas y Las Varas-Vallada Banderas, ese es un, ese supera por mucho lo que se hizo en dos centenios, esa sola carretera.